Al menos cuatro jóvenes nicaragüenses presuntamente se quitaron la vida este fin de semana. Entre las víctimas se encuentran los segovianos William Antonio Murillo Ojeda, de 19 años, y su amigo Edwin Jonathan López Espinosa, de 24 años. Juntos decidieron tomar pastillas para curar frijoles en el municipio de San José de Cusmapa, Madrid, este 15 de abril. El mismo día, en el barrio El Cocal de Chinandega, un joven identificado como Aarón Barrera fue hallado con un cable alrededor de su cuello, amarrado a un perlín de su cuarto, y el día domingo se registró el hallazgo de otro joven de 20 años en Ginotega, quien presuntamente se asfixió. La Organización de la Salud alertó que mientras la tasa de mortalidad por suicidios disminuyó en el mundo, aumentó en el continente americano desde el año 2000. El 79% de los suicidios en América ocurre entre hombres, indica el último informe presentado en febrero de este año, pero el mismo aclara que el suicidio entre las mujeres también ha aumentado. La tasa de suicidios en Nicaragua ha incrementado en el último año, indica el mapa de salud del Ministerio de Salud, colocado en el sitio web de la institución sanitaria. El Ministerio de Salud reporta que en el año 2022, al menos 426 nicaragüenses se suicidaron, lo que muestra un aumento de 61 personas en comparación con el 2021, en donde 365 ciudadanos se suicidaron. La tasa de suicidios ha crecido en los últimos dos años. En el 2020, al menos 330 nicaragüenses decidieron acabar con su vida. En el 2021, hubo un incremento de 35 suicidios en comparación al año anterior, señala el Minza. Por otro lado, en horas de la noche de este pasado sábado, medios locales reportaron el deceso de la adolescente Elizabeth Romero, de 15 años, en el municipio de San Isidro, Matagalpa, quien supuestamente tomó el revólver de su novio por curiosidad y se disparó en la cabeza tras sostener una discusión y quedar sola. Un caso que inicialmente fue calificado como suicidio. Sin embargo, las autoridades mantienen investigación para conocer las verdaderas causas de muerte, puesto que una de las versiones señala que la adolescente se encontró con su novio identificado como Yelkin Manuel Larios López, de 22 años, a quien supuestamente conoció a través de redes sociales. Pero serán las autoridades policiales quienes aclaren los hechos.